El 17 de junio nos trasladamos a Portugal para recordar a Santa Teresa, hija del rey Sancho I de Portugal y de Doña Dulce de Aragón. Se casó con su primo, el rey Alfonso IX de León. Tras varios años de feliz vida matrimonial y varias hijas, el matrimonio fue declarado nulo por el parentesco demasiado estrecho entre ella y Alfonso, y por no haber recibido las dispensaciones apropiadas. Alfonso se casó con Doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo, y Teresa volvió al monasterio cisterciense de San Benito, próximo a Coimbra. Allí se dedicó a la práctica de todas las virtudes hasta su muerte, que era ya bastante anciana, en 1250. Fue enterrada en su mismo monasterio, junto a la tumba que ella había dispuesto 20 años antes para su santa hermana Sancha, Clarisa, fundadora del convento de Santa María de las Celas. El 20 de mayo de 1705, el Papa Clemente XI confirmó su culto. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios de Siste V.